gente aquí de nuevo estamos en nuestro mundo hacemos todo el exalto y volamos y nuestro pingüino también vuela misteriosamente y bueno conclusión estamos aquí en nuestro lo que vendría siendo mundo serie de terraria podría dejar ya de seguirme puto pájaro marparillo puto ojo a ver vamos a dejarlo donde antes vale en aquella cueva de hielo cuyo nombre no quiero acordarme o no los nines se volvió don quijote don pijote don pijo por aquí no era verdad no don pijote de andorra y no pijote porque tenga una pija del tamaño de la torre eiffel pijote por puto pijo de mierda que parezca pinche andorrano andorrano con dinero infinito morite hijo de lo veamos aquí esto ya lo investigue y lo único que había al fondo era un río así que las cuevas del terraria hay que investigarlo bien incisiando incisiones vale venga ya vámonos hay que venir por aaa eso me ha dolido eh me ha dolido el golpe de ese hijo de puta por aquí hay no el veneno el veneno el veneno joder madre mía el veneno de los de los huevos de gallina vale volvimos en la mierda esta de aladino y seguimos picando minal de pobre madre mía eh oh no 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 que esa mierda que me esta pegando joder a ver estos slime me tocan mucho las pelotas eh y yo no quiero lo que vendría siendo morir en este puto juego es algo muy fácil morir en este puto juego por favor necesito tener ya todo ancho por favor necesito un buen engancho para engancharme como un ganchero pero que también es ganchista que engancha a y enchufa y chula esto va a ser un sistema de cueva complicado eso que es de ahí eso ya es de ahí es un río ahora voy a picar aquí porque no me fío de cuando llegue al Jarmode y venga los minerales específicos de lo que sería el modo difícil no tengo abierto un buen camino una buena ruta para llegar a los minerales y te digo yo que yo como no tenga un full que yo que sé cobalto más o menos yo en el Jarmode es que no vivo tranquilo vamos si ahora mismo me está violando un puto slime pues te lo imaginaron en el Jarmode con todos los bichos que tiene que ver yo ya me he pasado este juego en modo experto que era muy difícil sobre todo con un lore tuve que romper los pilares yo que sé cuantas veces también porque me daba mucha pereza demasiada pereza mucha pereza hacer el invocador y prefería romper los pilares pero así de listo ahora yo ahora que soy más listo y que esté más del juego pues debería de pasarme lo mejor pero aquí parece que va a pasar al contrario claro que sí o voy al contrario y voy a coger todas estas menas de hierro voy a quitar y darse el agua de ahí ay la madre que me parió ay la madre que me parió y que me querría haber parido vale me he saltado este lago descubrirlo mirad con descubrir esta cueva no creo que haya nada 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 pero claro no creo que haya alguna poesita estas de hielo con cojo de estos que están así que te dan ítem chetadito pues alguna puede haber alguna cueva típica de estas de biomas de la vida normales y cocientes ojo ojete viene el burro y que hace que hace te la mete tenemos idioma de chan piñones nube embotellada nosotros tenemos ventisca embotellada nube embotellada más 20 de manada las garras de estas me las voy a quitar en un momento es que aunque sean uno de defensa menos pero bueno ojo el salto el salto claro que sí y a 3-3-4 helado 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 vale madre mía ay madre mía qué bueno ha sido encontrar esto no es que ya creo que ya gancho no llego poco y no veo eso hay que hacer una manera mejor llegar a esto mierda uy madre mía cuánta vida me he tenido que quedar a ver lo primero antes de nada a ver antes de nada así y así las cosas como son voy a contar la tranquilidad del mundo voy a cargar yo a este murciélago voy a estallar este cristal de vida ahí en la mano la barrita verde que me ilumina y voy a ir a picar ese hierro de ahí tranquilamente con toda la tranquilidad del mundo y claro ahora el siguiente episodio habrá que descubrir por favor cápúrate no seas mala la pantalla habrá que descubrir la parte esa de ahí que ahora no tengo antorchado bueno y me cae un ton bueno el siguiente episodio esto va a ser ya ahora full minería todo sorry perdonadme pero esto va a ser ahora todos los episodios van a ser de minería y estos dos episodios de hoy han sido cortos pues no por otra cosa porque me tengo que ir pero bueno mirar el lado bueno gente episodios cortitos frenéticos minería mucho avance calypso calypso te dan el calypso un tre calypso con tu free calypso un ultra calypso te dan el calypso escúchame más escúchame más tuve conmigo un problema no no quieres tuve más ye 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 de puta puto murciélago de mierda uuuh no ya Gracias. 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 13 euros. 13 euros. 13 euros, ya está, 13 euros. 15 euros, ya está, 13 euros. 18 euros, ya está.